Los solingos tienen una lengua muy larga y flexible que utilizan para atrapar insectos y lamer la savia de los árboles. Su lengua es tan larga que puede superar la longitud de su cuerpo. Además, su lengua está cubierta de pequeñas pertuberancias que les ayudan a agarrar su alimento. Los solingos son muy ágiles y tienen una habilidad sorprendente para moverse por los árboles. Tienen una cola prensil que les ayuda a mantener el equilibrio y sujetarse de las ramas. Además, sus patas tienen garras retráctiles que les permiten trepar troncos y ramas con gran facilidad. ¡Gracias!